¡Suscríbete al canal! ¿Hay una demo que no es jugable? O sea, vamos a ver cómo va. Bueno, vamos a la demo, gente. A ver qué onda. Fácil y normal. No hay... Disfruta difícil. Capaz que se destraga cuando termina la demo. ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué te hicieron un resumen recién si acá te hacen otro? ¡Suscríbete al canal! 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 Y en teoría debería hacer ¿Qué? ¿Qué hacen? Call a ceasefire with Wutai. Stealing my shot at glory. I didn't join soldier to be an errand boy. I joined up so I could be a hero. Thank you. Well, our mission is to survey a rundown reactor. Another one of those Turks gigs. Fine. I mean, the job is a job, I guess. Where is it? Nibelheim. Nibelheim? That's where I grew up. Got some leads in our 12th! Let's go. Let's go. You take one, I take the other. No way, I got this. ¡Está loco! Sonó como la voz de Zack. ¡Puede ser! Fin de la demo. Lo que empezó en la caja. Algo estaba malo con el reactor, y toda la ciudad estaba en las manos. Hablando de nuevos monstruos en la montaña, solo hizo cosas peor. La gente estaba miedo, desesperada. Los villadores intentaron cuidar de los monstruos mismos, pero no era bueno. Finalmente llamaron a Shinra. Así que la compañía envió ayuda. Lo mejor que tuvieron. Me encanta como cortaron de una parte a otra para que no haya, ¿viste? No haya tanta desconexión. Jejejeje. Home sweet home, right? Tell me. ¿Cómo se siente? No tengo home, así que no sabía. Pero... Todavía tienes padres, ¿verdad? ¿Viste? Una madre llamada Genova. Ella murió tarde después de haber nacido. Mi padre. ¡Wow! Genova? ¿Como desde la construcción de Shinra? Sí. No te preocupes. Voy a ir con esto. ¿Por qué te estoy hablando? Venga. Vamos. Vamos. así pero está bien estoy confort y no tenés pc tampoco para jugar y este es un tema el diseño de cefirot siempre me pareció medio ahí viste y con la voz es peor presiona bueno opciones para el menú de allí puedes revisar el estado de tu grupo en presión en tu inventario de ambiente equipamiento también pueden modificar ajustes en la sección opciones presiona círculo para rodar hacia adelante la acción que realice club cambiar a según el entorno ok para poder preparar de mañana a ver menú a hacer tocar es un menú activo presión al cuadrado en el menú de pausa en el menú principal para empezar a tomar fotografías el tiempo se detiene si aún ninguno de los filtros por defecto te gusta no te preocupes desbloquearás más ok a ver que lo que tenés curación fuego y hielo pensé que va a tener electricidad configuraciones de batalla configuraciones de batalla establecer atajos acción aérea tengo corte triple a veces está bien esto no más debería cambiar la música muy buena piro en el aire acción aérea l1 y pi y cuadrado es piro hechizos inventario grupo que le gusta más un menú así activo o un menú digamos que una interfaz con retratos y ese tipo de cosas hábitos aérea Rompí todo, creo. ¿De que hablen todos al mismo tiempo decís? A mi tampoco me gustó mucho. El tema es que es complicado hacerlo, viste. De que hablen todos al mismo tiempo decís? Sí, sí, es que en realidad, viste, o sea, tendrían que hacer un poquito una pausa, aunque sea entre NPCs, o que los NPCs hablen aleatoriamente. Tampoco estaría mal. O sea, que se dé, pasás por un lugar y se dé una charla. Volvés a pasar así al toque y se dé otra. Si es que hay muchos NPCs, entiendo que es para que se vea más orgánico, más vivo, como decís. Complicado. Sobre todo si hay mucha gente junta. Ese es el problema. No hagas ningún problema por separar. ¿Qué se metió ahí adentro? Amigo, ahí había una materia en ese pozo. ¡Ese sándwich ha acabado de dejar atrás, gracias a Dios! ¿Es tú, clown? Presiona el pad para ver tu ubicación actual en el mapa del área o para revisar tu progreso en la historia. Hotel Nidoj. Mira el mapa. Le dibujaron las casitas, todo. Ah, lo que me recuerda. ¿Será que cuando entras en una... O sea, cuando entras en una ciudad y eso, te debe descargar el mapa, ¿no? Eh... De... De mundo. O sea, debes entrar en una zona como esta, digamos. Sin cargarte el mapa del mundo. Entonces, cuando saliste, carga todo el mapa, calculo. O lo tendrás cargado todo el tiempo. ¿El papá de Tifa es este? ¿Y tú eres? Richard Sangam. Un viajero humilde del mundo. Y profesor de artes marciales para la joven. Profesor Galway. Hmm... Es un personaje tan FFSI que duele, boludo. Hmm... Bien tonado, pero sin más. Tienes que pulgar. ¿Quién te puso? Puedes aprender mucho de mí. Paso. No seas malo. Tengo muchos pupilos de tu edad. En el último recorrido. ¡128! En realidad, una de ellas es de este mismo pueblo. Tal vez la conoces. Tifa. Claro. Un verdadero talento, esa persona. Ella va a ir muy lejos. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. ¿Tienes algo que diga para ti mismo? No lo sabía. Si alguna vez hace un remake del FF6, quiero que Sabine se vea así, sin barba, pero... Es igual, boludo. Es igual a Sabine, boludo. Estaba interesado de ver cómo es una de las mejores luchas de Shinra. Están todos felices de tenerlo. Los niños son tan sofisticados. Solo pueden imaginar lo que tienen que ser. ¿Verdad? Ah, hola ahí. Todos nuestros habitantes están reservados para ti, Shinra, chicos. Así que, toma tu pico. Lo encontrarás en un... ¿Ah? No. ¿Claud? Mi madre. Tienes un montón de ti. Y todos has dejado un par de años. Chán. Eh... Pueblo, dice. Me mata la indicación de la misión. Pueblo, dice. ¿Puedo pasar? Sí. Eh... Fallaron acá, eh. Me tendrían que haber dejado una poción o algo, hermano. Si vine hasta acá. Está como medio raro en la performance, ¿no? Eh... Yo lo habré dejado como está, o...? Eh... Configuraciones gráficas... Ah, está en gráfico. Por eso. Ah, gracias. Ahora sí. Amigo, lo estábamos jugando en 30 FPS, bro. Toda la emoción que le puse, boludo. Yo estaba notando que se veía raro. Este estaba en Midgar, amigo. Este NPC. Era el que te vendía... El de la tienda. Que te vendía pociones. Hmm... El de la tienda de survey es lo más cool. Y... ¿Por qué no... Estaba un poco más... Eh... Tipo difuminado, ¿viste? Los fondos. Y luego me paro por mi... Claro que lo hace. Sé que quiero escuchar lo que pasó. Yo también. Sí... Venga. No creo así. No creo así. Ahí seguís la historia. No hagas ningún problema con Sephiroth. 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 Estoy seguro de hablar con él también. No, es un bardo que hablen todos juntos. O sea... Ah, esperá. Hay un evento acá. Pero claro, tío. Entonces, ¿cómo se siente estar ahí? No lo sé. Nostálgico, supongo. Después de dos años después, y todo eso. Ah... Ahύ... Ahú... Yom... Descansa en la posada en cuanto termines de explorar Eh, ¿cambió la música? Seguro Eh, ¿gracias? Ah, boludo, quiero seguir, Juan ¿Qué pasó con esa cámara? No podría sentarse con esa pa y en teoría no Mi papá murió cuando era un niño, así que después de ir a Midgar, ella estaba en su propia Fue la primera vez que nos hemos visto en dos años La primera vez, y la última ¿Hm? Estaré ahí Me encanta cómo se llama Claudia y él es Claude Claude, ¿es tú? Hey Bienvenido a casa Ven, me déjame un buen mirro Mira a ti Mi, mi, mi Así que eso es lo que tienen que vestir, ¿eh? Estos soldados seguro se limpian bien ¿Eso flasho? No he sido tan orgullosa El hombre que has become Las mujeres deben estar hundiendo a ti día y noche No realmente ¿Sabes? Hay todos los tipos de tentaciones en el gran cine Me sentirías mucho mejor si sabías que encontrías una buena chica Una que aseguraría que no te saliera en problemas I can take care of myself An older, more mature girl I could keep you on the straight and narrow And tell you when you're being a silly goose That's the perfect type for you, I'd say Pero él en teoría no fue a la casa, ¿verdad? O sea, fue una creación con todo Memoria rara de la madre No tengo nada más que decir Ah, no te dejan ir más allá, por ahora O sea, que la mansión de Ginera está mucho más atrás ¿Te trabajaste con todos? Justo por un poco ¿Puedes mantenerlo? Genial ¿Qué quilombos están haciendo? ¡Gracias, espacios! Bueno, igual está bien porque es una multitud En teoría tiene que sonar así, ¿no? Por favor, vuelve a tu casa No realmente me noté en el momento Pero, mirando atrás, todos los signos estaban ahí En el momento en que llegamos Sephiroth solo no era él mismo Está ahí mirando por la ventana ¿Y qué estás mirando? ¡Hala, nada! Esta montaña ¿Eh? Está mirando una montaña, brother Una montaña horrible ¿Estás bien? Big day tomorrow We'll be leaving Brighton early You should get some rest All right Will do Night Ay, qué lindo Le dijo buenas noches I tried, but I couldn't get to sleep That night Was too excited Too Nervous Was pretty much the same for me Why? Yeah, I was surprised too You know what happened the last time she went up there That was years ago, Brian She's old enough to make her own decisions now Sí, en la foto We leave once our guide arrives Yes, sir Brian Sephiroth, sir I must insist that I take you up the mountain My daughter isn't Dad Tifa You can still back out You don't have to do this I'm going and that's that There will be two soldiers with me I'll be fine I'll be fine I'll be fine Good morning, sir I'll be your guide for the day Tifa You're our guide? I sure am You can ask anyone around here I'm the best there is You could get hurt Not if you remember to do your job, she won't Come on Y tiene hasta musiquita propia, amigo ¿Por, uh, posterity, sir? No today ¿Puedes hablar con él? Please, Sephiroth It means a lot to us It's just one photo Come on Where's the harm in that? Loco, que la La imagen de Sephiroth vale guita, hermano There Thanks Say cheese Sounds like you were having a good time One more Yeah I... Guess we were Later Se fue a la mera al Toby The reactor was halfway up Mount Neville I was looking forward to breathing that crisp clean mountain air again Mantén R2 o presiona L3 para correr hasta que dejes de moverte Mientras corres realizarás automáticamente acciones terrestres Presiona cuadrado para usar tu arma y atacar Por ejemplo si ves una caja... bueno, sí ¿No está tan bien en la foto... en esa foto Claude como un soldadito común? No, 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 en la foto solamente están tres personas Claude, Barrazac, Sephiroth y Tifa Pero Si estás preocupado por los soldaditos están acá atrás Y me siguen Ah, Enomura Y por ejemplo si yo quiero Irme para allá Esa que es otro personaje que anda por ahí Nada más te voy a decir Parece bastante grande el área Y me siguen a todos lados donde voy, literal ¡Córranse! Probablemente ya sabes esto Pero nuestro reactor es el primer de sus clientes Realmente pone esa caja en el mapa He visto algunos reactores en mi tiempo Pero ninguno tiene una visión de respiración ¿Quién podría tirarlo de eso? Todos, eventualmente Ah, no te puedes tirar así Mano, esperaba que pudiera ir a tripas por todo el mundo como ustedes ¿Y ellos? ¿Trips? ¿Esa? 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 ¿Y usted de dos? Aunque tú aprendiste cosas en ellos ¡Eso es tan genial! Eh, son todos re ágiles, amigo ¿Viste el salto que pegó ese soldado? ¿Esa cámara abierta? ¿Quieres que vea la luz? ¿Está bueno este recurso de la cámara abierta? ¿Viste? Bueno, acercámela que me mareo, brother Bueno, hay que seguir la tifa ya Y así tiene que ser, brother ¿No harían lo mismo vos? ¿Viste? ¿Tienes algo bien? No voy demasiado rápido para ti, ¿no? Claro que no. Estamos solo tratando de pensar en el mismo tiempo. ¿Tienes que ver con esto? ¿Tienes que ver con esto? Incluso así. Estás destruyéndote corriendo así. No estoy tan cerca de destruirlo. No con todo el entrenamiento que he tenido. Creo que realmente eres el mejor que hay. No con todo el entrenamiento. vengan acá vengan acá solo quiero hablar se fueron a la mierda brother desaparecieron son los venados fantasmas amigos te los presento desaparecieron me arreglan eso para el juego final el original también usaban ese recurso de verdad se cambian la cámara y la música presión al cuadrado para atacar ah pero se mueve re raro clove boludo se mueve diferente amigo la música de esas es mortal Si Tifa se moviera, estaría buenísimo. Los enemigos se podrán en la alerta a medida que te aproximes. Si, por lo general pasa eso. Hostiles. ¡Estás fuera! ¡Estás terminado! ¡Vamos a terminar! ¡Bueno, eso es eso! La personalidad que tiene acá. ¿Es eso, Mako? ¡Wow! ¡Vamos, soldado! ¡Presiona R1 para bloquear los ataques! Bueno, círculo para evitar el peligro. ¡Presiona R3 para bloquear los ataques! ¡Estás terminado! ¡Presiona R3! 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 ¡Presiona R4! Ya hacen algo de soldado por lo menos. ¡Bien hecho, Trooper! ¡Gracias! ¡Bien hecho, Trooper! Tengo el resto. ¡Bien! ¡El Trooper! A partir de ahora es el Trooper. ¡Gracias! ¡Bien! Seguimos. ¡Bien! ¡Bien! No si no tenemos que absolutamente. Nuestro guiño no puede ser tan suerte la próxima vez. Entonces, ¿por qué voy adelante y cerrar el camino para ustedes? Estaré cuidado. Estás mejor. Cool. Nos vemos en el reactor. La forma de moverse. Por ejemplo, recién se movió. Igual, o sea. Zack era el que hacía así, con el puño y después... O sea, es... ¿Pero te utiliza de materia? Ahora podés equipar materia a tus armas y armadura. Bueno, pero esto ya ni lo tengo que ver. Espera que tengo una materia nueva. La materia colocada en tu equipamiento. De una punta de habilidad con cada batalla, ¿sí? Ah, capaz que por eso también te permite saltearte esta parte, ¿no? Porque es como tutorial para todo, digamos. Bateria de evaluación tengo ahora. El triángulo para activar la habilidad única de tu personaje. Si. También lo estaba haciendo. Mierda. Cue. Si. 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 La esquive también a veces pega, es muy raro. Quimera insectoide? Tengo que decir, ese se siente bastante bien. Tengo que decir, no sé, no sé. Ahora estamos hablando. Tengo que decir, no sé. Me llamen fuego. Tengo que decir, no sé. Ah, bueno. Vamos a terminar esto. Nos vemos. Oh, no sé. Piso de cacete. claro si ese sí si no lo jugaste te conviene jugar el tutorial para acordarte todo porque si no dos traposiciones mixto si cuando yo ahora hace poco lo rejugamos y el remake y el dlc yuffie y tuve que hacer lo mismo o sea me tuve que acostumbrar al combate de nuevo porque pero quiero ver qué hay van acá o tiré toda la mierda no me dejan ver aunque probablemente con el modo cámara acerca de los puntos marcados para realizar acciones según el entorno vuelven las secuencias del cargado y sefiro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Deja que se firó de operar la terminal Puta nueva Ah, volvió esta canción, brother ¿Qué callado está todo el mundo, hermano? 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 ¿Qué callado está todo el mundo? ¿Qué callado está todo el mundo, hermano? No puedo poner el otro modo, el modo castigador, ¿por qué? ¿Qué callado está todo el mundo, hermano? Ahí va, al fin Ah, cierto que ahora tenés esa habilidad, ¿no? ¿Qué tipo de hacer ese parry medio raro? ¿Qué callado está todo el mundo, hermano? ¿Qué callado está todo el mundo, hermano? ¿Qué callado está todo el mundo? ¿Qué callado está todo el mundo, hermano? ¿Qué callado está todo el mundo, hermano? Mostrando partículas, cuántas partículas puede manejar la consola Mal Busca una forma de liberarte del gas Los niveles de gas reducidos por el 20% Estoy operando una aspiradora, de verdad Ah, mira, tiene un cable Los niveles de gas reducidos por el 70% Qué bien, qué limpio, mira Qué bien, qué limpio, mira Los soldados no hablan, viste O sea, es que no estaría nada mal la otra poción Entonces calculo que empezaremos con alguna materia pyro, con alguna materia eléctrica, hielo Curación y no mucho más, ¿no? En el juego ¡Vamos! Ah, ahora soy el líder de todo, amigo Se fue a la música Si tenían los datos del primero Te dan una materia, sí, creo que te dan una materia en vacación, sí Habíamos visto cuál era, pero ahora no me acuerdo Y ahora Tifa era Tifa, ¿estás bien? No, 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 no Adiós, idiotas Dijo Sefiro Sí, hese Uy, hija Tifa, ha처 Tifa, ha처 Tifa, ha Kurt, ha starting Tifa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de batalla más lanza ondas desgarradoras de energía en enemigos se puede usar en el aire bueno puerta del infierno ya lo conozco hace una hoja eso solo tiene que pensé que tenía más cosas pero tiene magia re rota esto seguro y ya fue todavía no dijeron nada de la sinergia y es nuevo a ¡Gas de gas de Maco! No hay lugar al respecto, solo hay que entrar. No nos pasamos de miedo. Maco, este hilo es peligroso. Electro está un poco cambiado No, tanto no Solamente te daba O sea, te podías envenenar con el Mako Podías tener una sobredosis Otra vista enorme de materia de empoderamiento ¿Qué? Usa osadía Te permite usar hechizo de fortalecimiento De ataque físico y mágico O sea, barrera Si lo usas junto con materia protectora Obtendrás resistencia A la reducción de ataque físico y mágico Qué raro esto, man Iba a decir algo Pero es tremendo spoiler No lo digas Eso también ya estoy deseoso por ver qué tanta materia nueva nos dan Y qué combinaciones locas vamos a poder hacer Eso me interesa bastante Este lugar es enorme Y me hace acordar a un posible descenso del cráter en el C3 Bien, esta parte donde explican de dónde sale la materia o cómo se solidifica En teoría Un marco Un marco Es hermoso Es hermoso Mira a Claude haciendo eso, es muy gracioso, boludo. Nada que ver. Y mira el tamaño de eso, sorprendente. Para que la energía de la manga se condensara a algo así, debería haber tomado una eternidad. Siempre me preguntaba, ¿cómo te permite que la materia te déjara a los espacios exactamente? ¿Cómo te encontraste a ser un soldado? Para decirlo sencillamente, el conocimiento de los ancianos es cerrado dentro de cada órbita. Ese conocimiento, no solo nos conecta con el planeta, nos permite tapar a su poder. Esa es la forma que podemos usar magia. O sea que dicen. Realmente? Magia es claro que es extraño. No. 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 Gracias. No. 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 No, no. No, no. No. No, no. No. ischo波c suddenly. Gracias por ver el video. 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 Está un poco raro el agua, ¿no? ¿Vamos? ¿No? 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 No? No. ¿No? 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 No? ¿No? 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 No. 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 Esta materia de empoderamiento todavía no lo entendía. Aparte no estoy evaluando a nadie, también me di cuenta. Sí, re bizzarro fue eso. Y ahora suben todos rápido, seguro. A ver. Sefirio subió ahí, nada que ver. Che, suban muchachos. Suban. Suban. ¿Pero qué? ¿Pero cómo? Se teletransportan, brother. Yo sabía que si le daba la espalda se iban a teletransportar. Volvió esa música. No, 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 no. Un subo. Mientras defiendes con R1 pueden hacer técnicas sinergizadas. Eso dice la leyenda. Lo he hecho. Infligir daño suficiente de aprovechar una debilidad ambiental podrá al enemigo en estado presionado. No lo dejaré. No te voy a dejarlo. El juego terminará cuando la vitalidad de todos los miembros llegue a cero. Ah, pero hicieron mierda sefiró, amigo. Otro tutorial más. Rueda terminar esto. veanles lo que podemos hacer sefi lo curé yo que nada que ver él se tiene que curar que tiene cura más y seferal 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 Tengo que decir, ese se siente bastante bien. ¿Viste? Sobre las... Sobre las mesetitas, todo eso. O sea, vas a tener que fijarte bien por donde vas. O, chummear el entorno. ¿Eres tú? Cuidado a la luz. Mierda. Un pedazo de caca. El cadáver de esa cosa. Mierda. ¿Cuántas cajas, brother? Ah, bueno. Tremendo. Cuidado a los bordes. Más o menos, pero... Allá hay materia. Acá hay materia. Autolanzamiento. ¿Le permite a un aliado usar automáticamente hechizos con la materia vinculada cuando no está siendo controlado activamente durante la batalla? Es como autocura, pero esta vez podés equipar cualquier materia, digamos. Para que tus personajes la usen, digamos, de acuerdo a cómo les parezca mejor. No está feo, ¿eh? Porque te lo podés poner en coraza y eso, ¿viste? En barrera y... Y te pueden castear barrera ellos mismos sin tener que entrar en el menú y seleccionar todo. O si no tenés otra autocura, te podés poner una cura con eso y te podés curar automáticamente. Métame. Es más. A ver si le puedo sacar a Sephiroth algo de... Ah, no. Espera, le puedo agregar. La materia ignia está sola. Ahí lo puedo poner. No se puede cambiar... Ah, en este momento. Qué cagada. Y ahora... Y ahora agarré una nueva, boludo. Enfoque de defensa de precisión. Algo así que lo decía. Mejora la funcionalidad del bloqueo en el momento preciso. Ah, tipo el parry ese que habíamos dicho antes. Extiende la ventana de precisión de la entrada para la defensa de precisión. Esta buenísima, ¿no? Esta no la estoy usando, así que vamos a ver una cosa. ¿Qué? ¿Volví? sí creo que volvía atrás en mi entusiasmo por agarrar materia me volví para cualquier lado lo que existe ir destruyendo todo el lugar querida efe se puede piñerse deber de ser la oportunidad de vivir pero no hay ninguna oportunidad no hay ninguna oportunidad ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra aspiradora! ¡Oh! hay que alargar esta parte vieron cable de energía corto el cable es muy corto busca otra manera de cruzar cuando es que es player todo bien perdón no puede ir más más rápido que esto es todo lo más rápido que puede ir esta cosa esto es lo debería hacer uno de los soldados rasos yo no tengo por qué hacer esto el nivel de gas maco fue reducido por 70% el nivel de gas maco fue reducido por 70% el nivel de gas maco fue detectado, acceso al alivio de acceso al alivio ¿Cenando, brother? ¿Qué onda? ¿Qué estás comiéndolo rico, bacho? A ver, siempre hay algo escondido por acá, hermano ¿Es la demo del renacido? Sí, esta es la demo de revir la primera demo la segunda ya dijeron que la van a sacar en un par de días o sea antes del lanzamiento del juego seguro, digamos yo creo que hubo una semana antes de que salga el juego lanzarán la otra claro, porque en realidad esta es la primer demo que hicieron que juegue la prensa y demás y además de esta demo estaba la otra que es la de Junon la de la zona de Junon y bueno, entonces ahora lo que hicieron es dividir las dos, viste sacar esta para un poquito de hype y después la otra como para tenerla como demo del juego una demo cada lunes con el reload no creo no creo tanto, pero esperen igual esto no es una buena noticia para Atlus ¿qué? no sé no sé ¿Qué haces? ¿Estás listo? Diciste que quieres ser un herógen ¿Vale que no te lo hubieras? ¿Vale que no hubiera? ¿Estás listo? Está pensando que somos más materiales ¿Quién debería decir que no? ¿Vale? ¡Esta a mi opinión! 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 Cuando un enemigo esté a punto de usar un ataque que no te puedes defender Aparecerá el símbolo de exclamación rojo Realiza una acción evasiva cuando esta marca se muestre junto al nombre de la habilidad del oponente Sí, pero lo estoy evaluando, pará Evitar sus intentos de captura o liberar a aliados capturados lo presionará Destruir patas mientras esté en el techo también Debilidades a fuego, ok A ver, ahí lo agarró a Claude A ver, ahí lo agarró a Claude Algunos enemigos podrían tener partes corporales individuales En las que puedes centrarte para atacar Destruir estas partes individuales puede presionar a tus enemigos O evitar que se desaten habilidades poderosas ¡Esto es tan genial! ¡Hala! Pasa trasero, ok ¡Mira a vos! ¿Otra vez lo agarró? Son muy oído, Claude ¡En eso cuando ya está terminado! ¡De supuesto! ¡Es tiempo para hacer un minuto! ¡Hasta para lanzarse un minuto! ¡Huah! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Sephiroth! ¡Alegué la mano! ¡Alegué la mano! ¡Alegué la mano! ¡Alegué la pierna! ¡Alegué la mano! ¡Alegué la mano! ¡Alegué la mano! ¡Defensión! ¡No te voy a dejar! ¡Alegué la mano! ¡Le hizo un parry sin querer! ¡Alegué la mano! ¡Estás prácticamente pantero! ¡Estoy emocionado! ¡Tienes un parry! ¡Tienes un parry! ¡Esta es referencia! ¡Alegué la mano! ¡Es hora de cambiarle la balanza a la bestia! ¡Está bien con un ataque coordinado! ¡Usa sus habilidades! ¡Sinergia! ¡Del menú de acciones para derribar al guardián de la materia! ¡En el piso de la cueva! ¡Alegué la vista de esto! ¡Alegué la alerta! ¡Alegué la mano! ¡Alegué la mano! ¡Alegué la mano! ¡Alegué la mano! ¡Eso fue increíble! ¡Bien! ¡Voy a estar en temblar! ¡Que se me lo curás! ¡No me voy a dejar desnudarse! ¡Bien! ¡Suscríbete al gas! Recibir daño aturdí a los enemigos, pero ¿cómo lo aturdí? Wow Uh, qué guilombos arco ahí ando Oh, oh Follow my lead Copy Stand back Ah, está por hacer trino, no me gusta nada, no puedo hacer absolutamente nada Tiene la recontra colocó igual Vale, no hay nada Me encanta cómo te explicaron cómo usar la sinergia, pero no cómo cargarla Era obvio que me van a matar a Claudio Ludo, dejame de joder La música me pone como loco hermano, que onda Amigos, que molesto es este bicho A ver si me deja curarme una buena vez, brother Buena Claw con el parry ahí El último golpe da más experiencia, me dijeron una vez ¡Cállate! ¡Toma de aquí! Llegado de trabajo Algo que me pierdo la cifra Pero todo lo que te dices hace el Sephiroth suene como un cara de estante Bueno, lo que era Y ahora es pura mal que le digan algo que le hagan entender esa mierda hermano todos rehenes esperes aquí, Tifa ¡No de manera! ¡Quiero ir también! ¿Por favor? Sorry, no civilios, incluso si no fuéramos en una misión ¡Vamos! Keep the young lady safe Carry on ¡Oh! ¡Bienes que mantenerme segura! ¿Por qué tengo 27 mega pociones? Es un despropósito Es un despropósito No me esperaba que todos los sistemas salgan Pensabas que estaría funcionando a la luz reducida Como en la mayoría de los modelos de la última generación Y déjame pensar Los pillagers no tienen una idea de las cosas ¿Tienes que no? Claro que no La compañía realmente necesita ser más transparente Dile eso al presidente ¿Qué exactamente es el problema en este lugar? Las personas en charge Mientras que la mayoría de los reactores están en la jurisdicción de la zona 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 de la zona? Herp Deja para allá de la zona 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 Amigo, todo me cierra, todo es un círculo. Qué atrevido. Estaba más flaca cuando era soldado de Claudio. Viste que siempre fueron así medio flacuchos. A ver si... Estoy viendo porque en teoría tendría que haber una parte de vidrio, creo, o una zona donde haya un vidrio con una pasarela, pero bueno. No, lo que yo te digo está más abajo porque... Acordá que en Crisis Core caías más abajo. Yo digo como easter egg nomás, no porque tenga exclusivamente que estar ahí. Si, ¿te gustaría decir algunas palabras con tu espada primero? ¿Escuchaste lo que le dijo a Zephyr o ayer? ¿Sabía que sabía que le hablaba a la espada, viste? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Jenova? ¿Viste eso? ¿Qué es eso? La función de la válvula debe estar presionando los podes a depresurarse. Cloud, Cloud show the válvula. Copy. Que en realidad la válvula debería estar por acá, pero bueno. Ya fue esta, acá. No jodas. Es como cerrar una válvula real. Que debe estar cargando, ¿no? Necesita que yo pierda el tiempo con esto. No. 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 Hay un problema. No. 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 Esa música, brother. Mi nombre es Genova. Puede ser... que yo... fui creado de la misma manera. ¿Estoy el mismo que estos monstruos? Sufrirás. Desde que era un niño, sabía... sabía que era... diferente. Que... era especial. Pero no como esto. ¿Alguien que termine con el sufrimiento de esa pobre cosa? Ahí está. ¿Estoy incluso... humano? Vamos a volver a la iglesia. Pero cuando llegamos... Sefirad se quedó en su casa. El presidente se esperaba a comer con soldados bonitas. Así que no tomaba la noticia demasiado bien. Mi papá tenía que tenerlo con su espalda por horas después. ¿Hm? Debería que hacía. Pero ¿qué con Sephiroth? ¿Qué sucedió con él? Se ha quedado. No nos dijo a dónde iba. Tranquilo que va a terminar con la escena del fuego, ¿no? Pero creo que te lleve hasta el reactor de nuevo. Conocí a Sephiroth cuando estaba dirigiendo a Shinra Manor. Y él actuó como yo no estaba aún ahí. Buscado, supongo. No he oído nada sobre el reactor. ¿Qué pasó ahí, por lo tanto? Ah, estuvo robo, señor. Hicimos ataques de sinergia. Yo le comento. Se ha quedado dentro de la mansión. Algo ha pasado desde que se vuelve del reactor. ¿Todo mucho de exposición a Mako? Entonces deberíamos traerle alguna medicina. Si estás buscando a Sephiroth, lo veo hacia el mansión. Se ha quedado muy bien. Se ha quedado muy bien. La música, bro. La música. Shinra Manor era el edificio más grande en la ciudad. Y, más viejo que el reactor, la compañía usaba hacer investigación allí. En ese momento, todavía eran pequeños fabricantes. Incluso así, la renta en ese plato era básicamente donde quedó la ciudad afuera. Se ha quedado en el mundo. Bueno, aquí estamos. ¿Qué ahora? Quiero decir, todo el lugar está blanco. ¿Crees que está dormiendo o algo? ¿Pero si está enfermo? ¿Qué es si está enfermo? Necesita nuestra ayuda. ¿Hijo? Un poco de macho de la muerte no va a hurtar una legendaria. Vá a ver con Sephiroth por nosotros. ¿De acuerdo? Casi, por favor. ¿Cómo? Voy a liberar a Vincent Hillett Así me lo llevo No puedo pasar por ahí Pero el sótano está por ahí, amigo, ¿por qué no me dejan pasar? Mirá la emoción de Shinra, bro ¿Quién es ese? ¿Rufus? Supongo Ah, puede ser presidente Shinra de joven también A ver, puede ser Don Shinra Me mató esa Hay un puto ascensor, bro Hay un fucking ascensor en la mansión Ah, me llevó para abajo Cambiaron la forma de entrar al sótano Ah, yo quería la puerta secreta, boludo Chafa ¿Qué suena más grande, amigo? Es enorme, de hecho, esta zona ¿Vuelve? Está en japonés, ahí ¿Vincent? 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 ¿Estás ahí, hijo de puta? Yo sé que sí Está ahí adentro el guacho ese, ¿sabías, no? ¿Y no se despertó, boludo, con este quilombo? ¿Estás ahí? ¿Sabías por una planta de 2000 años? ¿Ruco de la planta de 2,000 años? ¿Vincent? ¿Sabías de la forma de de toque? ¿Cómo pasó? El profesor Gast No me voy a tirar una materia por la cabeza. La luz del sótano nunca se apagó. ¿Te acordás que se iba volando? No tengo que avisar. ¿Pero qué tipo tiene gente este Claude? Y voy a llevar esto por la duda. No me voy a llevar esta cosa gigante por la duda. No me voy a llevar esto. 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 ¿Por qué no me hubiera llegado demasiado rápido? Si tuviera, tal vez pudiera salvar la ciudad. O, al menos probé. ¿Qué? ¡Hey, tú! ¡Vámonos ahí! ¡Los villagos necesitan tu ayuda! ¡Los villagos! Por favor... Por favor... ¿Qué onda? Ah, yo soy un pelotudo hermano. Realmente un boludo. Vamos a ponerle que por esto no pudo hacer nada a Claude. O sea, estaba lesionado. O sea... Oh, fue él, bien. Y él todavía está aquí. Así que mantén tus ojos pulidos. Dios. Ponle tu cabeza recta. Necesito que te guarde el camino. ¡Ahora! ¡Sí, señor! Y es para atar cabos sueltos, viste. Va, todas esas teorías media raras que puede haber. ¿Será que tengo que venir para acá? No creo, ¿no? Podemos ver que tengo que subir hasta allá arriba ahora, ¿no? Ah, por acá. No puedo pasar? Ni apagio. No puedo pasar? Ni apagio. Ni apagio. No puedo pasar acá. No puedo pasar. ¿Dónde estás? ¿Soy como... Me... Me asignaste? Mi, mi... ¿Dónde estás? Me asignaste ya. No puedo pasar. ¡Vamos allá! Arrastrándome Por favor, por favor, estén bien Sefer, bien Oficial de seguridad, decía Ah, son los locos de mierda Oficial de seguridad, decía Eso no sé si está bien, pero bueno No, 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 no No, en el original no No, esto lo pusieron también porque el flashback ese lo habían puesto en el remake Entonces había que hacerlo igual No, 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 no Estaban ahí parados, dispárenle muchacho Ya lo tendré que haber matado todo Yo creo que, ¿qué onda? No, 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 no Y mi cabeza rodando Wait for me, I'm coming Separate No, 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 no Ahí va Amigo, ¿cómo lo vas a cortar así, brother? Me pusieron una imagen JPG Con una cosa editada en Photoshop Hace dos horas por Nomura Se fueron a carajo Hay carajo No, vos sabés que noté Vieron que Cuando habla un NPC Te pone el nombre del NPC O una cosa así Al costado de la izquierda con lo que está diciendo Eso que estábamos hablando De cuando pasamos Caminando y hablan todos al mismo tiempo Bueno En la parte de Klaus estaba arrastrando A la casa Él estaba diciendo mamá O unas cosas así, ¿no? Y de repente pusieron oficial ¿Cómo era que decía? Oficial de patrulla Creo que algo así Creo que decía Y decía mamá también No, 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 no No, patrullero vino después No, no, no Decía oficial Después lo voy a revisar Y les voy a mostrar ¿Por qué? Ahora, ves ¿Qué me ha vuelto que ¡Puede a ti mismo! ¡Suscríbete! Bueno, Red, ¿cómo vemos? ¿Huh? ¡Tiene que estar hiding algo enorme de material! ¡Woohoo! ¡Till the day! ¡That we need to work! ¡Where we are! No me lo entiendes. Tienes un camino a Holiday. Así que cuando estés listo, estaré aquí. ¡Está bien! Esto no es acerca de mí. Es acerca de salvar al mundo. Y tú. La reunión. Cuando la espalda y el sueño se harán. Para alimentar al planeta. ¡No! Mal, ¿no? Lo podía haber ayudado, capaz. Sí, ahora que lo mencionan puede ser que sea... Claro. Porque debería ser el otro soldado de Shinra. Para que tenga ese recuerdo, ¿entendés? Ese que estaba tirado en el piso ahí. Diciendo lo mismo. Diciendo mamá, en teoría. O sea, está bien y... Está raro. Al mismo tiempo. Pero está bien. Hoy tiene que estar ahí. ¡Oh! ¿Qué compro? Paquete doble. ¿Qué quieren venderme estos ganso? Che, me encanta como te dice. ¿Te gustó el juego? Bueno, pagame. ¿Materia de invocación vasija mágica? ¡Frayero! Tras completar el recuerdo de Niflheim, obtendrás acceso a la porción de Junon de la demo cuando esté disponible por medio de una actualización. ¡Ah! En este segmento próximo a lanzarse, podrás controlar a Cloud, Barrett, Tifa, Aerith y Red 13 mientras luchan contra desafiantes enemigos tanto en la januia de Junon como en el simulador de combate de Charlie. Revisa de nuevo pronto para obtener más información sobre la próxima demo de Junon. Ten en cuenta que los elementos de esta sección fueron simplificados para la demo y serán diferentes en el juego final. ¡Wow! O sea, qué tan grande es el juego que me sacas un montón de cosas, ¿no? Está acá, guacho. Está precargado. No sé, estrada, boludo. Bueno. ¿Le gustó o no? A pesar de que ya había visto un poquito de la demo, jugarlo siempre es muy diferente. Me gustó que hay algunas cosas que por más osas que sean, como la que se le cae la madera de fuego a Cloud, o como que se caen, ¿viste?, del puente y pierden al otro trooper. Hay algunas cosas que son medio sosas, son medio rebuscadas, pero bueno, por lo menos es como que trata de atar todo, ¿viste? Se esfuerzan por atar todo, sinceramente. Hasta el más mínimo detalle. Y decirte, bueno, mirá, Cloud no pudo hacer nada porque estaba, no sé, herido. Mirá, este no apareció más porque en realidad se murió, se perdió en el río ese, en la catarata. Todo ese tipo de cosas. Esas preguntas, ¿sabes?, esas preguntas son de fan. Esas preguntas son re de fan exhaustivo, ¿viste?, que busca acá el pelo al huevo. Y dice, mirá, che, acá en la escena 5 te olvidaste de tal cosa. Bueno, es como que tratan de hacer eso, ¿viste? Después la escena de Sephiroth matando gente, arrancó bien y el final estuvo medio medio porque eso de moverse recontra lento y que el tipo mate de a uno y que los tipos estén así con el... apuntándoles como... Hace que maten a todos de una y dejas Sephiroth parado así, no importa. Pero todos tienen que estar muertos ahí. Yo de lo original jugué hasta el primer encuentro con los turcos en la cueva. Después me tranqué porque no conseguía tener a Yuffie. Porque tenías que ir al bosque. Si o si tenías que andar por el bosque para conseguir... Y encima le tenías que responder algunas cosas en específico, me acuerdo. Es re raro eso. Después, ¿qué más noté? El combate aéreo de Klaus sigue siendo medio raro. Creo que cuando hay un enemigo que es muy grande a veces el caos es imposible de no caer en el caos. Es como que no entendés qué carajo estás haciendo en cierto punto. Sephiroth está rotísimo. Porque ya la habilidad de esquivar de Sephiroth que lo teletransporta lo saca automáticamente de la zona de impacto es como... Ya está re roto eso. Porque el esquivar era malo en el juego este. Después no noté que haya mejorado el esquivar así en un personaje normal. Después las técnicas de sinergia están buenas. Y me gustaría ver qué más podemos hacer con materia nueva y qué otras técnicas de sinergia podríamos llegar a tener en los personajes. Yo creo que eso solo. Después construcción de personaje creo que Sephiroth está bien. El flashback está bien en su totalidad. Nos falta solamente la parte que viene después. La que va a confrontar a Sephiroth al reactor. No sé si eso... ¿Sabés que hay algo que me llama la atención? El flashback no va a llegar hasta esa parte. Porque viste que te dice que vos podés saltearte la demo cuando tengas el juego definitivo. Eso quiere decir que el flashback llega hasta acá. Porque si no es raro. Porque si no tendrías que empezar el juego con una parte del flashback. Tendrías que empezar con la parte del flashback que Cloud va a confrontar a Sephiroth al reactor con Tifa y todo eso. Pero si te dejas saltearla sería raro empezar así, ¿no? ¿Cómo puede ser que empiece así? Es raro el juego ese. Para mí que empieza con Cloud terminando de encontrar el flashback y listo. ¿Será que podrá cargar la partida del renacido? No, del remake no te llevas nada salvo... Te regalan unas materias. Creo que una materia de invocación. Y nada más. Y de la demo de acá te llevas que podés saltearte el flashback directamente. La caída del héroe Niederheim lo podés saltear. Lo que hicimos recién, digamos. En teoría. Raro, pero bueno. Me gustó después en líneas generales el tema de la exploración, de poder treparme por todos lados, saltar de aquí a allá. Me divertí con la IA, que hacía cualquier cosa a veces. Y yo creo que eso es todo, porque no vimos más nada. Tema música genial, tema gráfico genial también. Tema... Nivel era un pueblo chico, así que... Está hecho a escala un poquitito más grande. Yo creo que está correcto. La mansión de Shinra fue raro. Porque... La parte de abajo está gigante. Al parecer no podés acceder a la parte de arriba. Y al sótano se baja con un ascensor. Después hay una zona grande, en donde posiblemente haya un jefe. Porque esa zona era muy grande. Esa zona era muy grande. Para mí hay un jefe, y posiblemente sea... El jefe que salía de la caja fuerte. Cuando vos abrías la caja fuerte de la mansión de Shinra, salía una especie de alienígena. O monstruo de dos colores. Viste, que era bastante jodido si ibas con bajo nivel. Yo creo que ese va a ser el jefe de la mansión de Shinra. Y va a estar ahí abajo. Eh... Guarden esto. Y va a ser épica esa pelea. Porque... Viste como hacen los enemigos que son... Recordados. Los hacen bastante zarpados en las batallas de jefe. Y después tenés una habitación para reclutar a Vincent. Y... La habitación donde Sephiroth leía, digamos. La biblioteca. Pero no tenés más nada en ese sótano. Lo cual es acertado, me parece. Porque la verdad que era medio choto. El sótano de la mansión de Shinra. Ehm... Después reactor, visitamos sobre esa parte. Así que está bien también. La locura se firó y me gustó también. Y ya está. Creo que ya no puedo decir más nada. Ya analizamos el trailer. Ya probamos la demo.